Lorena atiende a uno de sus clientes habituales. Esa luz que se te enciende es la luz de avería de motor. En este caso la confianza es absoluta, pero no siempre es así. Ha habido personas que han comentado, no es que quiero hablar con el mecánico, sí soy yo, dígame, ya, pero es que yo necesito, porque le tengo que explicar que se me ha roto el coche y tal, y yo necesito hablar con el mecánico, el mecánico soy yo en este taller. Y en varias ocasiones el propietario del vehículo ha acabado llevándose su coche a otro taller. Es verdad que duele por aquello que ni siquiera te da un voto de confianza. Un por lo menos déjame que lo revise, que te diga cuál es la avería, que te dé un presupuesto. Creo que el problema que tiene este sector que está muy diferenciado, hombres para taller y mujeres para un poco de administración, y no, eso creo que está mal. En este negocio Lorena tiene que multiplicarse y hacer de todo, porque ella es la propietaria y la única trabajadora. Me encantaría que si algún día, ojalá, espero que sí, necesite una compañera para trabajar, que sea mujer, por supuesto. De momento este negocio todavía tiene que consolidarse, porque lleva menos de medio año en Fuenlabrada, abierto al público.